Gloria al Señor, Dios te bendiga en este tiempo poderoso. Estamos aún en los 21 días con el profeta. Hoy queremos transmitir esta palabra. En el Salmo 91, verso 1, la Biblia dice, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Y yo quiero que usted sepa esto y reciba esto en este año 2018. La Biblia es nuestra regla de fe, nuestra regla infalible de fe. Y ella orientándonos o dirigiéndonos dice, El que habita a ese abrigo, el que habita al abrigo de ese Altísimo Dios, Mora bajo la sombra del Onipotente. Esto habla de cobertura, esto habla de protección, Esto habla de que Dios nos guarda, de que Dios nos protege, De que Dios está con nosotros. Pero escuche bien, el que habita, aleluya, No es el que simple y llanamente visita, es el que habita, El que está ahí, el que permanentemente está en su presencia. Y yo quiero orar en este tiempo para que tu vida sea conquistada por esa presencia. Para que tu vida sea envuelta por esa presencia. Desde aquí, desde esta montaña queremos orar, Queremos declarar en el nombre de Jesús, Que tu vida en este tiempo será movida a otro nivel. Será movida a un tiempo de gloria. Será movida a un tiempo de búsqueda. Aleluya. Estamos, es de madrugada. Pero queremos hacer esta oración, aleluya, Haciendo conexión, gloria al nombre del Señor. Que lo que se establece en el cielo, es establecido sobre tu vida. Y que tú vas a poder cantar en los próximos días, En este año 2018, Lo que está escuchando en ese fondo, Somos amantes de su presencia. Los amantes de su presencia, Los que aman su presencia, Son la gente que van a estar habitando al abrigo del Altísimo. Que van a morar a la sombra del Omnipotente. Yo quiero declarar ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos esta palabra sobre cada vida. Declaramos esta palabra ahora en el nombre de Jesús. Señor, se traspasan los límites. Se traspasan las fronteras. Y esta palabra navega, Señor, Por esta sonda, Señor. En el nombre de Jesús, por esta señal, Declaramos, Señor, que tú levantas, Señor, El corazón, el espíritu, De búsqueda en los intercesores, En los hombres y mujeres, Que necesitan tener un encuentro contigo. Tener, aleluya, coinomía contigo. Habitar al abrigo del Altísimo. Señor, revoluciona ahora en el nombre de Jesús. Por medio de las redes. Revoluciona por medio de tu palabra. Revoluciona, Señor. Ten encuentro con tus hombres. Levántalos, guerreros, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Conecta a esos hombres Que necesitan estar en tu presencia. Levántalos, despiértalos, Muévelos a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. También tomo este momento, Señor, Para orar por la paz de Jerusalén. Declaramos la paz sobre la tierra santa. Declaramos la paz sobre el pueblo de Dios. Desde esta tierra, Desde Verón, Punta Cana, República Dominicana. Yo bendigo a Israel. Aquí, a culto de mis hermanos. Bendecimos a Israel en el nombre de Jesús. Señor, por el poder de la palabra. En tu nombre, Cristo. Amén y Amén. Dios te bendiga en este tiempo. Recuerda que estamos en 21 días con el profeta. Esto se termina el día 21. Pero seguimos conectados en la presencia de Dios. Así que Dios te bendiga. Y muchas bendiciones en este tiempo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.